Vamos a trabajar expresión plástica el día de hoy, pero vamos a trabajar hoy en nuestro cuaderno de tareas, ¿está bien? Para eso vamos a copiar, vamos a realizar la fecha de nuestro primer renglo. Bueno, dijimos que hoy es lunes, entonces voy a realizar la fecha y les muestro. Hoy es lunes. ¿Qué fecha dijimos que es? El 24, el 2 con el 4. Lunes 24, ¿de qué mes de agosto? De agosto. ¿Y de qué año? 2020. Así quedó nuestra fecha. Eso es lo que ustedes van a realizar en el primer renglo. La fecha. ¿Y qué vamos a realizar? La expresión plástica en nuestro cuaderno de tareas. Voy a escribir y les muestro. De agosto. ... ... ¡Gracias! Miren lo que escribí acá. Dice, dibujo a los personajes del cuento Ricitos de Oro. Eso es lo que vamos a realizar en nuestro cuaderno de tareas. ¿Quiénes son los personajes del cuento Ricitos de Oro? ¿Quiénes son? Son los tres, los tres ositos. Mamá, papá y el bebé osito. A los tres ositos le van a dibujar y a Ricitos de Oro. Eso es lo que van a dibujar súper, súper bien en sus cuadernitos de tarea.